Este es un tiempo en el que hay mucha angustia en el corazón de la gente por tanta incertidumbre y por muchas situaciones, pero hay personas que pueden decir confiadamente, yo estoy sostenido en Dios. El Salmo 23 es uno de los Salmos más emblemáticos de los cristianos, pero es tan precioso el contenido que tiene. ¿Saben qué? Habla de esa protección que Dios te da, que te hace tener paz en forma especial. Dios dice, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar, y acá habla del descanso del alma. Uno puede, para solucionar el cansancio físico, necesitas dormir solamente y dormir bien, pero el descanso del alma, descansar los pensamientos, descansar tus emociones. ¿Viste esas veces que decís, no doy más? Bueno, de eso se trata. Dice, me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Y acá viene una parte muy linda. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Cuando uno camina bajo la protección de Dios, Dios te sostiene en todo lo que hagas. Sigue declarando, escuchá. No existe lugar más seguro que una buena relación con Dios. No existe lugar más seguro que estar parado donde Dios quiere que estés parado. Por eso, te animo a que te acerques al Señor, que camines con Dios, que te afirmes en las cosas de la fe, que pongas prioridad en las cosas espirituales, porque una de las cosas que vas a experimentar es la protección cercana de Dios y el pastoreo de Dios, proveyéndote de todo lo que necesites. Hay días en que vas a necesitar dinero, hay otros días en que vas a necesitar aliento, fuerzas o ánimo. Hay otras veces en que vas a necesitar simplemente compañía. Muchos podrán decir, hay días en que me siento solo, o hay veces en que lo único que necesito es un buen abrazo. Pues Dios hasta ese abrazo te lo va a dar. Entonces, te animo a ajustar y a trabajar en tu relación con Dios y a fortalecerte en Dios, porque las cosas más lindas de este tiempo funcionan así, caminando cerca del Señor. Te bendigo y voy a hacer una oración especial para que se active desde el cielo ese pastoreo bendito. Dios conociéndote, guiándote, protegiéndote y proveyéndote de todas las cosas. Padre, bendigo Señor a cada una de estas personas conectadas y bendigo su familia también y bendigo su casa, su hogar y su familia. Oro Dios mío ahora para que recibas en el nombre de Jesucristo. Puedo hacerlo en mi nombre y sería importante que uno bendiga a otra persona, pero no lo hago en mi nombre, lo hago en el nombre de Jesucristo. Y eso sí que tiene potencia. Por eso ahora te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y declaro tu cercanía con Dios y que tu esfuerzo por estar conectado con la fe, por estar conectado con Jesucristo, el Dios del cielo, ese esfuerzo va a generar que Él sea tu pastor todos los días. Vas a empezar a disfrutar, depender de Él más que de las otras cosas que te rodean. Y te aseguro que vas a declarar como David, nada me faltará porque Él me pastorea. Y aunque ande por lugares peligrosos, no voy a tener miedo porque Él está al lado mío. Que Dios te bendiga, volvemos a conectarnos. Si todavía no te suscribiste, te animo a que te suscribas a este canal y que actives las notificaciones para que puedas saber cada vez que estoy enviando un mensaje nuevo. Gracias por estar ahí. Me bendice poder compartir estas cosas contigo.